¿Qué tal amigos de móvil Apple? Bienvenidos a mi canal, el día de hoy les traigo un nuevo vídeo con un truco que les va a servir bastante se trata de activar una opción para que el iPhone les lea cualquier texto, puede ser un documento, puede ser una página en internet un mensaje que recibamos a través de WhatsApp o cualquier otra aplicación de mensajería en fin, en lo que ustedes quieran lo pueden utilizar, lo pueden utilizar para que les lea algo mientras están trabajando mientras están conduciendo, para estudiar, inclusive pueden utilizar los iPods o unos audífonos para escuchar la lectura en el siguiente vídeo les voy a mostrar cómo poder activar esta opción y cómo utilizarlo para que el iPhone nos lea cualquier texto debemos de ir al menú de configuración allí vamos a buscar la opción de accesibilidad, luego vamos a ingresar donde dice contenido leído vamos a activar leer selección leer pantalla en voz alta y ya con esto, si ingresamos a una página en internet o a nuestro correo electrónico o a nuestro WhatsApp, nos va a leer cualquier texto que seleccionemos vamos a ingresar por ejemplo aquí a Google y vamos a seleccionar este texto y ven que en el menú de arriba nos da la opción para elegir voz la seleccionamos y inmediatamente nos va a empezar a leer el texto que hemos seleccionado aquí ven como lo ha leído ahora voy a ingresar a mi correo electrónico y voy a seleccionar un pedazo de este texto un correo que me envió YouTube está en inglés si lo selecciono en primera opción no me sale la opción de voz pero si le doy en la esquinita la brecha en la flechita me va a salir la opción de voz me muestra varias opciones como es un texto que está en inglés pues trae la opción de traducir pero vamos a buscar la que es de voz y aquí inmediatamente empezará a leernos aquí vemos como no lo ha leído bueno ya es cuestión de que ustedes le saquen provecho a esta herramienta y puedan utilizar su iPhone al máximo para que les lea cualquier documento no olviden dejarme sus comentarios en la parte inferior igualmente regalame un like y compartir el video en sus diferentes redes sociales si les ha gustado igualmente a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho hasta luego hasta luego